Oh, 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 yeah, adaptos, bien, bien, oh, na, 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 si, yeah, 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 bien, bien Una vez más abro el bloc de notas, pero tú no lo notas, cada nota que yo escribo flota, No busco lujo, solo amor es lo que pido, haré un dibujo que te grite lo que vivo, yo escucho los colores, miro los sonidos, grábatelo bien y saborea lo auditivo, voy a cinco sentidos, no bebo alcohol, basta por lo que ya he consumido, estoy presente pero soy el olvido de corazones que amaron un día y hoy están podridos, he querido transmitir como un texto leído, pero has robado mi silencio, he salido a darlo todo en nodo estando herido, he caído un par de veces pero Dios me ha recogido, soy en el medio medio conocido, pero no me conocen ni lo más mínimo, he estado despierto, he estado dormido, te asustaría si te platico lo que yo he vivido, y en lo más oscuro me he hincado muy aturdido, para hablar con alguien que no he visto pero le he creído, y si me enojo, no dejo de ir agradecido, con aquel cabrón que ha cumplido lo que he perdido, he mordido el fruto indebido, yendo distraído, he cometido errores, se enloqueciera arrepentido, nací llorando por teta, pero he crecido y las lecciones se enderezaron a este árbol torcido, he tejido mi futuro en nidos, sembrando esa semilla como el día lo hicieron conmigo, hubo descuido siendo prevenido, pero me he sacudido, me habrán ofendido y aún así me he mantenido, en casa del rechazo he sido bienvenido, he probado la mentira, tras algo prometido, fui un bandido, pero la vida me ha pulido, mis malos momentos con mi rap se vuelven divertidos, sigo siendo joven sin embargo envejecido, siete aniversarios en el juego, escuchando ladridos, el tiempo no ha perdido, pues tiempo es lo que le he invertido, fue el hip hop yo, la mujer que mi corazón ha desvestido, ya no repito, esta es mi esfera, mi casa, mi filtro, mi alma y la librera, su filtro, un, dos, tres, porada, cruz, esta de atrás del micro.